¿Por qué a veces deben talarse árboles? ¿Qué dice la norma sobre su cuidado? ¿Qué opinan los ingenieros forestales del manejo del arbolado en Cali? Estos son los temas del webinar que organizó la CBC y la Asociación Departamental de Ingenieros Forestales del Valle del Cauca. Los árboles deben renovarse, pues como todo ser vivo tienen un ciclo. Hay personas que piensan que aprovechar un árbol o talarlo en un momento dado pues es perjudicial, pero debemos también mirar su ciclo biológico y la renovación. También el cuidado, dónde se debe sembrar y qué especie hay que sembrar. Entonces todo esto se va a tratar acá, todos estos temas se van a tratar acá en el webinar. Se refiere al webinar Aportes de la Ingeniería Forestal en el Manejo del Arbolado Urbano de Cali que se llevará a cabo este viernes y donde se van a tratar temas como la función social del arbolado o su influencia en las llamadas islas de calor. Es innegable lo que es la importancia del árbol en nuestras urbes, en nuestras ciudades. Sin embargo, en Cali tenemos un déficit de acuerdo con información del mismo DACMA en cuanto a la media que debemos de tener. La Organización Mundial de la Salud nos dice que debe haber un árbol por cada tres habitantes. Nosotros en Cali tenemos un árbol por cada nueve habitantes. La historia y el papel de los árboles en Cali, su manejo técnico y reflexiones sobre las intervenciones que se han hecho se tratarán también en el webinar. Y lo otro es como todas estas actividades deben estar reguladas, entonces también se va a manejar lo que es la normatividad o el marco normativo del árbol urbano, porque no se puede sembrar en cualquier parte y cualquier especie, entonces todo esto tenemos que mirarlo también. En muchos barrios de Cali, las zonas verdes han sido reemplazadas por cemento. De allí la importancia de este espacio al que todo público está invitado este viernes 25 de junio de 9 a 11 de la mañana a través del Facebook Live de la CBC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!